Bueno, con 83 votos a favor se aprueba el dictamen 29 y el decreto del Estado de Emergencia Nacional. Con 84 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este sábado 14 el decreto de emergencia por el COVID-19. Bastante complicado porque ARENA debe de alguna manera estar informando, o por lo menos, con esa trasnochada de anoche, nos hubiera dicho, miren, denos unas 3-4 horas para ir a negociar, queremos escuchar más. Pero no, nos tuvieron ahí sentados desvelándonos y salimos todos sonolientos sin aprobar nada. No podemos actuar como actúa Italia. Esto es inaceptable de parte de los colegas diputados que el día de ayer se negaran a continuar porque estábamos nosotros queriendo continuar la plenaria, no importaba las más de 13 horas que estuvimos reunidos. Lo importante era sacar adelante estos decretos que le dan también maniobra al Ejecutivo para poder empezar a trabajar y sobre todo mejorarle la calidad de las personas que están en los albergues, que necesitamos que los trasladen, les den comida, alimentación y todos los otros salvadoreños que están pendientes de ingresar al territorio salvadoreño. La aprobación del Estado de Emergencia Nacional fue aprobado casi 24 horas después de que ingresara al Pleno, quedando pendiente el decreto de Estado de Excepción. Acabamos de aprobar con la Ley de Emergencia Nacional, es que le estamos dando las herramientas necesarias al gobierno en el artículo 2, literal B y literal C, le estamos dando las herramientas necesarias para lo que necesita hacer en este momento, incluso también en el artículo 3, le estamos dando esas potestades para regular el tránsito y regular el tema de los posibles infectados e incluso su traslado hacia centros de prevención de cuarentena, ¿de acuerdo? Para regular el Estado de Excepción lo que hace es suspender las garantías constitucionales, son dos cosas diametralmente opuestas. Mientras los diputados discutían dicha aprobación, el presidente Nayib Bukele ordenó a Protección Civil y al Ministerio de Salud prohibir las aglomeraciones de más de 75 personas, aceptando lugares de trabajo, personas en circulación y terminales de buses. Vamos a proceder artículo por artículo.